El aumento de la dieta fue el 31%, como tuvieron todos los empleados del Senado. Ese fue el aumento de la dieta. Después había gastos, como menciona Liliana, los que somos del interior, nos pagaron un desarraigo, no sé qué nombre tiene. Desarraigo. Desarraigo, claro. Que eso hacía tres años casi que no se tocaba, entonces lo duplicaron. Pero el gasto de representación se duplicó, no es demasiado eso. Ahí se llega al 47%. No, no, el 47% no sé de dónde sale, porque la verdad que en meses pasadas se meten todo y adentro. Pero el 47% es correcto, es de la suma de... Me parece que está mal transmitido. No, 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 no está mal transmitido. Me permitís porque, como nosotros somos del interior, la situación no es la misma que vive la Ciudad de Buenos Aires, que reciben pasajes y no tienen que ir viajar para ver la familia ni para trabajar en la provincia. Además vos tenés que tener o alquilar, departamento, pagar expensas, pagar una persona que limpie, que mínimamente te haga la comida, o sea, duplicar absolutamente todos los gastos... Perdón, algo que le pasa a toda la gente, digamos. No, no, porque nosotros tenemos dos domicilios. La gente no trabaja 800 kilómetros, no trabaja 800 kilómetros como en mi caso. A ver, si vos fueras a vivir a Bahía Blanca es 15 días por mes, ¿dónde parás?